Conociendo Rusia es el proyecto solista del argentino Mateo Sujatovich con tintes de rock y pop. En él lo acompañan Nicolás Betesh, Guille Salord y Fran Azoray. Y se presentarán en Guadalajara este 2 de junio en el C3 Stage. Del porqué del nombre tan peculiar, Mateo nos cuenta. El nombre tiene que ver con que a mí me dicen el ruso desde muy chiquito. Por mi apellido, por donde viene mi familia. Y entonces terminé en un juego de palabras. Desde el ruso a conociendo al ruso, que era una posibilidad. Y terminó siendo conociendo a Rusia, que era un... Conociéndome a mí, pero conociéndome mi música y mi universo. Entonces Rusia pasa a ser más que un país. En este caso pasa a ser mi universo musical. Un corazón roto, las ganas de expresarse y crear un universo propio desde adentro hacia afuera fue el punto de partida del ensamble que en 2018 lanza su disco debut homónimo, Placa que aborda el desamor. Meses después, editó el single La Mexicana, un pegadizo tema pop con tesituras de ranchero. En 2019 salió al mundo Cabildo y Juramento, con tintes melódicos y tangueros para enamorados. Durante la pandemia, el argentino compuso los temas de su tercer material, La Dirección, placa introspectiva en donde le canta a los amigos, la familia y los amores de la vida. Sí, es un disco que obviamente está tocado por esos momentos. En las letras encuentro un montón de sentimientos que los puedo rescatar de la pandemia y de esos momentos de estar solo en casa. Así que sí, yo creo que va a ser siempre un disco especial porque va a haber sido también de un momento muy particular del mundo. Este 2022, el cantante se presenta por primera vez en México, país ampliamente importante para él. Es un país que musicalmente es muy abierto y muy fan de la música, que disfruta mucho de la música. Entonces es un gran lugar para mí, para poder desarrollarme como artista, desarrollar mis canciones y obviamente cuanto más yo pueda viajar con mi música, mejor, porque me encanta y lo disfruto y me parece importante para mí tener a México como una prioridad a la hora de desarrollarme. Conociendo Rusia se presentará este jueves 2 de junio con boletos desde los 400 pesos. Para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.